Bueno, buen día, ¿cómo están? Buen día, muy bien. Buen día a la audiencia. Bienvenidos. Salsera, ¿esto qué va a ser? Primero los nombres, porque yo para los nombres soy un desastre. Verónica Rodríguez. Gustavo Gómez. Muy bien. La tonada de él me... Después me quedo hablando como vos. Bueno, no hay problema. Me prestás un poco la tonadita. Dale. Nos cuentan a ver qué es lo que van a ser. No, venimos a contarte lo que va a haber un evento el día 21 de diciembre, el día sábado, a partir de las 11 de la noche, en La Terraza, o sea, arriba de Elvis, para el que no conoce. Bueno, esto va a ser la primera salsera que va a haber en 25 de mayo. En realidad se hace mucho en Chivilcoy, en Bragado, en Junín, en Mercedes, Luján. Bueno, y acá es la primera vez. Bien. ¿Qué es? Una salsera. ¿Qué es? Es un evento de bachata, en realidad, pero se llama salsera. Bien. Donde se va a bailar bachata, salsa, va a haber cumbia. Mucha cumbia. Mucha cumbia, porque la gente es lo que pide también. Y bueno, después va a haber bandas. Tengo bandas invitadas. Tengo el grupo de baile que este fin de semana está en el campeonato en Necochea. Van a estar ellos también bailando. Va a haber dos clases de salsa y bachata, lo básico para la gente que no conoce, que no la conoce y se quiere sumar. Ahí no más. Hay todo ahí. Todo ahí, todo ahí, conjunto, toda la noche. Bien. Así que, si yo, yo no voy, pero supone, no voy porque no me guste, sino porque no salgo. Pero si yo fuera, que no tengo ni la más remota idea, ahí me enseña. Claro, que sí, vamos a tener una clase previa, ponerle movimiento básico de lo que vamos a hacer en salsa y bachata. No es necesario hacer todos los firuletes que ven en los videos. Porque es en serio. Yo miro los videos. Exacto, porque por ahí mucha gente dice, uy, pero voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No me sale. No importa. Después de que vos te puedas mover y te puedas saber lo que vamos a hacer ahí, va a estar todo bien. No importa, nadie te va a criticar si solamente te mueves para la izquierda o para la derecha. La gracia es que vayan a bailar, que aprendan un poquito más y se metan en este contexto que, como dice Vero, la primera vez que se va a realizar en 25. Todos los alrededores lo tienen y ya lo han hecho varios meses. Pero 25 es la primera vez que se va a recibir en estos eventos. ¿Eso lleva mucha gente? ¿Viene gente de otros lugares? Sí, vamos a tener chicos de Bragado, chicos de Alberti, de Valdés, que recién me estaban preguntando. Y bueno, esperamos chicos de Chivilcoy. Bueno, yo quería que estuvieran mis compañeros de la Cursada de Chivilcoy, pero bueno, no pueden estar porque ellos van a estar en un congreso. Da justo el fin de semana largo en Montehermoso que está el congreso de todos los años. Que bueno, nosotros esta vez no vamos y decidimos probar acá en 25 de mayo a ver si la gente se copa a esto. Va a estar bueno porque la idea es que la gente vaya con ganas de bailar y de pasar la noche linda. Lo único que le pedimos a la gente es que si los sacamos a bailar que salgan, porque esa es la idea. Vamos a ser diferente. Eso va a ser diferente porque la mujer tiene el permitido de sacar a bailar al hombre. Sin problema. Ah, mira vos. Sin problema. Eso es la diferencia de un baile común, digamos. En las salseras se estira más que la mujer saque a bailar al hombre. Ah, mira vos. Y no se le puede decir que no. Ay, no se le puede decir que no. Sí, hay que dejarlo bien asentado. No se le puede decir que no. No se puede decir que no porque después a ese hombre no lo sacan a bailar en toda la noche. Esa es la clave de nosotros. O sea, tienen una sola oportunidad. Exactamente. Y ahora que estamos en la época donde las mujeres mandamos, el hombre... No, mentira. No, está bien, está bien. Porque nosotros siempre, por ejemplo, en las clases siempre decimos... La mujer manda en todo, en la vida. Sí. Nosotros en la clase, por lo menos, o en el baile, en la salsera, tenemos dos minutos de poder mandar. Ellas hacen todo hasta sacarnos a bailar. Pero en la pista, nosotros controlamos durante dos minutos y medio, tres minutos máximo a una mujer. Después, todo vuelve a la normalidad. Ay, mira vos. Mira vos, qué bueno. A mí me encanta el tema de la música y me encanta mucho que hayan decidido hacer esto. Que sea la primera vez y que sea la primera vez de un montón que vengan. Claro que sí. Sí, ojalá que así sea. Y es un lugar donde va gente. Sí. Entonces va a estar bueno y van a tener una posibilidad distinta de ver realmente lo que hacen ustedes durante el año, lo que presentan en otros lugares. Va a ser una oportunidad diferente. Exacto. Va a haber también otros ritmos porque hay una de las chicas que va a preparar algo de lo que es árabe, de lo que ella sabe. Y bueno, después nuestro grupo que también va a bailar y va a sacar gente. Pero bueno, la verdad que hasta ahora le agradezco a Pablo, a Pablo Tesano, que él fue también el que me da una mano en todo, porque para mí es la primera vez organizar todo esto. Y él me ofreció una ayuda, la verdad, fabulosa. Hasta ayer estuvimos hablando. Y bueno, le agradezco también que nos ofrezca el lugar. Me estaba olvidando de algo, perdón. También va a estar Miguel Ruella, que él también nos da una mano. Adonoren va a colaborar con nosotros para animarnos el evento también. Así que bueno, le agradezco a Miguel. Por supuesto. Y bueno, Miguel también es una persona que... Es un capo. Sí. Les iba a preguntar yo, ¿tienen que ir con alguna vestimenta especial o...? ¿Específica? No, que salgan como... o que vayan como siempre. Se ven en la noche. Cómodos. Como siempre salen en la noche. Cómodos, lindos, dispuestos a bailar, como si fueran al bolecho. Y con ganas. Y con muchísimas ganas. Dispuestos a bailar. Exactamente, nada más que eso. Bien. ¿La entrada? La entrada tiene un costo de 150 pesos anticipada y 200 pesos en puerta. Bien, bien. 150 y 200 pesos en puerta. No sé qué preguntarles, porque ustedes hablan todo, entonces yo me queda poco para preguntarles. Pero contarle a la gente que está bueno, que el tema sea abierto para todos, el que quiera ir. Sí, para cualquier persona. Tener la oportunidad, porque es lindo verlos. Yo, como bien vos decías hoy, el video. Vos mirás el video y decís, uy, qué bueno, qué lindo para aprender, qué sé yo. Y tener la oportunidad. Bueno, en estos momentos tenemos la posibilidad de que los videos ayudan mucho a la gente a conocer lo que es la bachata y la salsa. Pero, ¿qué pasa? Los contextos de los videos son muy diferentes a lo que se vive en una noche normal. En esta noche, lo que por ahí, las personas que por ahí, los oyentes que han compartido clase, por equis oye motivo, no han podido volver. Que se den la oportunidad de ir esta noche, que ahí se va a ver, no una clase como tal durante toda la noche. Va a haber solamente una clase normalita, principiante, para saber cómo se gira, cómo se pisa. Nada más. Pero la noche concurre en bailar. Que los videos no les interfiera en decir, ay, no, pero es que mira, que esas son flacas. Y son chicas que tienen un cuerpito de mondadiente. Y yo soy gordita. Y no importa, vayan, estén allá en la noche. No importa que sean gorditas, altas, bajitas. Van a bailar. No hay, ¿cómo se le dice a eso? No hay límite, no hay nada. De nada. De nada. El hecho es que vayan, bailen. Los chicos que van a las clases, las van a sacar a bailar. No les vayan a decir tampoco que no. Bailen tranquilos. Porque el hecho es que empiecen a conocer y 25 se abra en este mundo. Como decís, que es la primera vez, pero no va a ser la última. Y esperamos que la gente que ha compartido lo que es el tema de bailamos, comparte también esta despedida de año. ¿Vos sabés qué? Con un baile de esa magnitud. Sí, sacando que quiera conquistar a alguien. Exacto. Exacto. Entonces fuimos adaptándola a todo el grupo que tenemos. Si bien nosotros bailamos cualquiera de las bachatas que hay, porque hay un montón de ramas de bachata. Claro, eso lo hablábamos la vez pasada. Se fue adaptando la gente a bailar una bachata, digamos, sensual, pero no insinuante. Nosotros tenemos en el grupo gente grande, como María del Carmen, Chalva. Una divina. Sí, tenemos a Roberto también, que es un profesor de la escuela de Inchausti, también. Son gente grande. Y ellos se adaptaron, pero es impresionante. Yo la veo a María cuando baila y digo, wow, qué cambio. Sí, bueno, vos sabés que yo soy muy amiga de María. Y hemos ido a algunos cumpleaños y ella dice, ay, que pongan alguna bachata que salgo yo sola a bailar. ¿Viste? El entusiasmo, la energía, la buena onda, todo lo que le pone María. Exactamente. Es impresionante. Entonces vos decís, bueno, se soltó. Porque a veces es como ustedes dicen, esta, uh, uno tiene vergüenza, uh, mirá lo que van a decir de esta. La realidad es que es abierto y es lindo aprender y sobre todo en la edad. Recién yo te dije, para conquistar a alguien, una antigüedad te dije. No, también, también pasa. Por la palabra te quise decir. No, pasa, pasa. Pero pasa que por ahí vos querés, no sé, conocer a alguien y ya, me imagino la cara de Fede como se está riendo. Yo digo, querés conquistar a alguien y lo ves ahí, qué sé yo, te ponés a hacer algún movimiento sensual. Es lindo. Yo lo he visto mucho y es lindo. También está bueno que digan que no es necesario hacer los movimientos específicos porque sería enredarnos demasiado. Sí, totalmente. No, la gracia es que, a ver, una sancera siempre está acostumbrada, aparte de los que tienen la oportunidad de ir a clases, hacen los temas de clases. Los que no van a clases por sus horarios. Yo siempre he tenido, desde que empecé, siempre dije algo. Esto se hace de la calle para la calle. En pocas palabras es de sus raíces, como se baila originalmente en República Dominicana. Que si no se puede hacer tantos movimientos, o sea, igual, la bachata no son movimientos. La bachata es un ritmo muy bonito, que es como la cumbia, que si vos te mueves, como me dice ella, cuando baila uno como papá, lo importante es bailarlo. Y la bachata tiene exactamente lo mismo, o sea, si, ay, no, es que me vas a hacer girar y me pierdas, no importa, déjate llevar, tranquila, respirar, dormir, cerrar los ojos, y vamos a bailar. Eso es lo importante, nada más, que la gente vaya, conozca lo que es una noche de salsera, como van a tener bachata, salsa, mucha cumbia, banda invitada, mucha diversión, risa nada más, que es lo que queremos, que haya ahorita en diciembre. Disfrutar, olvidarse de lo demás y disfrutar. Y si, ya llegó diciembre, va a ser una fecha muy bonita, antes de las fiestas, y o sea, que vamos a empezar con todo para agarrar fiestas, fin de año, con toda la actitud posible. También estamos invitando a los chicos que no pudieron seguir, también estamos mandando mensajitos, porque también tenemos, aparte de diferencia de edad, tuvimos diferencia, chicos con, ¿cómo se dice? Con diferencia de género. Y bueno, también tenemos a Ulises ahora. Que, la verdad que yo le agradezco a Vanessa, a su mamá, que lo llevó, y en realidad lo estamos, nosotros nos estamos adaptando a él, que para nosotros es algo nuevo, y él se adaptó de una manera a nosotros increíble. Y baila. Y baila. Es increíble. Una cosa loca. Sí. Baila increíble ese tipo. La verdad que, recontenta. Y para nosotros, o por lo menos para mí, que me encanta el fútbol, es un orgullo que yo no sé si verlo, tomarme una foto, pedirle un autógrafo, o sacarle un picadito, pero yo creo que su selección nos pasa por arriba todo. Entonces es como que emocionante tenerlo allí, compartiendo con nosotros. Y con la fuerza que va todo el tiempo. La mamá siempre los incentivó, los incentivó, los incentivó, y logró lo que quería. Tal vez la nena es más de estar con mamá y qué sé yo. Pero Ulises es un amor, Ulises es muy suelto, muy dado. Y él dijo, yo a mi hermana la traigo cuando salga de vacaciones, así que esperamos a la hermana de Ulises también. Sí, seguro que va a ir. A todo porque el primer día que apareció Ulises, digo, guau, qué desafío. Porque el desafío lo voy a tener yo, no a él. Entonces Vanessa me dice, cuando me acerco, la saludo, y me dice, ¿muere por bailar con vos? Bueno, le digo yo. Entonces cuando terminó toda la clase, le dije a él, poneme música. Lo llevé al medio de la pista, lo saqué a bailar yo. Al medio de la pista le dije, vamos a bailar. Y la gente se quedó porque, claro, yo me adapté a él totalmente diferente. Entonces la gente se quedó diciendo, guau, y todos lo aplaudían. Y él se fue re contento, re feliz. Sí, 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 aparte te demuestran, ellos te demuestran la felicidad que tienen. Vanessa es un ser muy especial, la mamá. Y los chicos también, la buena vibra que tienen, las ganas que tienen, todo lo que le ponen. La verdad es que sí. Bueno, y después agradecer, porque agradecer a la gente que fue tanto al ecuento de Damián Muñoz, del profesor de Chiricoy, la gente que nos fue donando mercadería por las clases y todo, se juntaron tres cajas de mercadería que se llevaron a diferentes merenderos. Entregamos juventud. El globito y la dignidad. Y la dignidad, que bueno, yo me comprometí con los chicos de llevarles libros, que es lo que te contaba, porque hay mucha necesidad, ahí se ve la necesidad. Y bueno, las chicas nos pidieron una clase, o sea que ni bien pase todo esto, le vamos a ir a dar clases ahí al merendero que nos pidieron. Y otra de las cositas que me faltaba comentarte era que habíamos hecho rifas, ¿te acordás? Para ayudar a los chicos que viajan este fin de semana a Necochea. Agradecerle a toda la gente que colaboró con las rifas, que se pudo pagar lo que fue el viaje y se pudo pagar la estadía de los chicos en Necochea. Así que nos alcanzó justo, creo que quedaron 500 pesos. ¿Siguen con el sacrificio de ustedes? Sí, todo es a pulmón. Todo nosotros. Todo es a pulmón. Nosotros no recibimos ayuda de nadie, ni siquiera en las clases. Bien. Lo único que nos presta el municipio es el Salón Blanco. El Salón Blanco. Bien. Pero después todo a pulmón. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Cerca del 21 tendrían que darse una vueltita. Ok. Bueno, estaremos por aquí. No podíamos coordinar porque yo no te contestaba, te pido mil disculpas. Pero bueno, cerca del 21, no sé, el día antes o el mismo... No sé qué día es. El 21 o sábado. El viernes pueden venir a darse una vueltita y recordarlo para que la gente vaya. Vale, ningún problema. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo que hayan venido. No, por favor, a vos. Nos vemos. Hasta luego. Cuidado. Disculpas.